El presidente Donald Trump está siendo investigado en el Congreso por presunto abuso de poder. El motivo, una llamada con su homólogo ucraniano al que había pedido investigar a uno de sus oponentes políticos a cambio de fondos, algo que ambos mandatarios niegan. No sé si es cierto o no, pero lo que dicen es que es una de las personas de Obama. Las alertas las hizo sonar un miembro de la inteligencia estadounidense. Su identidad no ha sido revelada. Estados Unidos tiene leyes que protegen a los funcionarios que denuncian corrupción o irregularidades en el gobierno. Sin embargo, Donald Trump lleva varios días pidiendo que se dé a conocer quién es el informante. La identidad del informante debería ser revelada porque ha dado historias falsas. El abogado del funcionario asegura que su cliente responderá por escrito preguntas de los congresistas republicanos sin que tengan que pasar por los demócratas, pero esto no le basta al presidente. En un tuit pidió que declare de manera presencial ante las pertinentes comisiones de la Cámara de Representantes. Los republicanos, por su parte, solicitaron también que se presentara en audiencia pública, mientras Trump busca pintar al denunciante como partidista. Mi llamada fue perfecta, fue totalmente apropiada. Sin embargo, la denuncia del informante no es la única que despierta alarmas. Este lunes se ha conocido la transcripción del testimonio que dio el mes pasado la ya ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yavanovitch. En su comparecencia ante los congresistas que investigan a Trump, declaró que había sido presionada para que alabara al presidente en Twitter, algo que nunca hizo. Yavanovitch fue destituida en mayo. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.